Perfecto, entonces vamos a iniciar con este contenido que tenemos para la tarde de hoy. Somos Sergio Cadena, Vanessa Helves y quien les habla John Besga, tres emprendedores al igual que ustedes, dedicados por supuesto a probar, a generar laboratorios y sobre todo con base en la experiencia empezar a tomar soluciones que nos han permitido definitivamente tener unos resultados interesantes que queremos colocar sobre la mesa en este caso para ustedes, para que se puedan llevar una información muy, muy valiosa. Y la primera pregunta que quiero hacer, o mejor dicho, que quiero transmitirle a ustedes es, bueno, pero finalmente, ¿por qué estás aquí? ¿Qué fue lo que te motivó a estar aquí? Entendamos como un poco el proceso de cómo fue que llegaste aquí. Llegaste porque viste un anuncio, porque viste una publicación donde te estábamos diciendo que es posible que empieces a vender en 24 horas o menos, que si eres afiliado, que si estás vendiendo productos digitales, es posible que llegues a vender en 24 horas o menos. Y por eso estás aquí, porque quieres conocer eso y porque entendemos que seguramente estás viviendo unas situaciones que queremos tratar de resolver, que queremos compartirte para que puedas avanzar y no te quedes en ese camino. Seguramente no estás vendiendo o solo estás vendiendo una sola vez. Tienes la posibilidad de empezar, pero como que todavía no, no pasa nada. O has hecho algunas ventas, pero no logras crecer. Solamente estás buscando personas nuevas y no logras crecer este negocio como tal. No estás creando una comunidad. Como solamente estás vendiendo una vez o no estás vendiendo, no estás teniendo la posibilidad de crear esta comunidad, de permitirte entonces tener un grupo que confíe en lo que tú estás compartiendo, en lo que tú estás haciendo. Y bueno, dentro de este ejercicio solamente el productor se está quedando o se está creando esta comunidad, porque es quien está comercializando el producto. Él coloca, recordemos cómo funciona el marketing de afiliados rápidamente. Tú tienes un producto, el afiliado, perdón, el productor tiene un producto que pone a disposición de unos afiliados para comercializar y se ganen unas comisiones entre el 30 y el 80 por ciento. Y tú compartes unos enlaces, en este caso a través de Hotmart, ¿cierto? Cuando tú compartes estos enlaces, pues el productor es quien recibe a cada una de las personas que tú has invitado a que revisen ese enlace. Yo quiero mostrarte precisamente que hay una posibilidad para que tú puedas crear una escalera de valor, porque en este momento seguramente no la tienes. No estás logrando crear esa comunidad como no creas esa comunidad. No puedes seguir escalando tu negocio y no hay forma de crecer. Sí, si esto no existe, pues definitivamente tu negocio se va a estancar y la posibilidad de que empieces a comercializar digitalmente se va a ver frustrada. Nosotros leímos cada una de las preguntas que ustedes contestaron cuando decidieron entrar a esta masterclass y la mayoría de las respuestas, como el 87 por ciento, nos arrojaba que había una frustración porque no podían iniciar. Tenían todo, pero no podían iniciar. Yo quiero recordar entonces por qué quieres vender productos digitales. Sí, vamos a traer ese sentimiento de esto que hemos estado recogiendo y recordemos por qué es que quieres vender productos digitales. Tú quieres y encontraste en esta solución una alternativa para generar ingresos. Seguramente lo buscaste en internet y encontraste un programa o encontraste a alguien que te enseñara a hacerlo. E independientemente del mentor que tengas, vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a tener que aprender una metodología. Vas a tener que aprender cómo comercializar. Sí, porque te hablan marketing de afiliados. Puedes vender productos de terceros y ganar comisiones entre 30 y el 80 por ciento. Buenísimo, buenísimo. Bien, pero bueno, vas a tener la metodología que aprenderle, el cómo comercial, el qué es lo que vas a comercializar y finalmente cómo empezar a ganar dinero. Empezamos a hacer este negocio porque necesitamos buscar que nuestras finanzas se ajusten. Queremos un modelo que digitalmente trabaje. Sí, quiero mostrarte entonces cuál es el esquema tradicional de cómo funciona el marketing de afiliados. De qué manera es que estamos haciendo todo nuestro proceso para ganar dinero. Entonces, imagínate que este eres tú. Tú eres un afiliado. Recuerda, decidiste ver una cantidad de productos digitales que ya están creados. Te dan unas comisiones. Tú lo eliges y empiezas a hablar, a comentar en tus redes sociales a través del tráfico. Estás llevando acá precisamente a través de Facebook, a través de TikTok, de Instagram, de YouTube. Llevas a estas personas y les comentas que hay un producto que te gusta. Ese enlace que compartes, esa información que compartes, lo llevas a una página que es la página del creador de ese producto. Una página que así como tú llegaste a la nuestra, llegas a la página de este productor. Bien, estás viéndola puntualmente. Con sus características, con la oferta, con este llamado a la acción de qué es lo que quiere. Y te llama muchísimo la atención y ok, chévere. Entonces, tú compartes ese enlace y le llega a ese público y llega a la página del productor. Estas personas interesadas en ese producto dejan una información. Se la dejan a la página del productor. Una información de una que se convierte en una base de prospectos. Sí, gente que está interesada en ese producto. Tú compartiste el enlace. Bien, llegaron a la página de este productor por recomendación de lo que tú hiciste. Y estas personas seguramente van a hacer una acción de compra. Y si estas personas realizan esta acción de compra, pues hay clientes. Pasan de ser prospectos a convertirse en clientes. Estamos claros hasta acá. Este es un modelo de negocio buenísimo. Donde tú eres un afiliado, compartes algo, está todo creado y simplemente esperas a que te llegue el dinero. Este eres tú, recibiendo dinero producto de esas recomendaciones. Entonces, tú que ganaste como afiliado, ganaste dinero. Ahora miremos qué ganó el productor. El productor no solamente ganó dinero, sino ganó una comunidad. Y te digo una cosa, en este modelo, que es a veces lo que no te dicen, Lo más importante, además del dinero, es crear esta comunidad que te permita escalar. Que te permita conseguir este grupo de personas que posteriormente van a seguir confiando en ti para terminar con una relación más fortalecida y poder escalar la venta, ya no solamente con este producto inicial que vendiste, sino con otros adicionales. Hay que darle la vuelta a esto. Lo que hemos visto es que definitivamente este modelo funciona. Es el que casi todo el mundo aplica. Pero hay otro modelo aún más interesante que hace que todo esto cambie. Entonces, veamos nuevamente. Primero, vamos a saltar este modelo donde solamente el productor es el que se queda con la información. Para que nosotros creemos un ecosistema. Tú, como afiliado, vas a crear un ecosistema. De nuevo, iniciamos con tráfico. Generación desde las redes sociales. Tráfico normal del voz a voz o tráfico pago. Como quieras que lo hagas invertir. Y lo llevas ya no a una página del creador del contenido, sino a una página tuya. A un ecosistema. Ya te voy a hablar de esto. A un ecosistema. Es algo tuyo. Entran a tu casa. Para que me entiendas un poco más. Están entrando en tu ambiente, en tu zona de control. Allí tú tienes la posibilidad de atenderlos. Y entonces estas personas que están interesadas en lo que estás viendo, en lo que están viendo, pues se convierten en base de datos de tu comunidad. Ahora tienes unos prospectos allí a los que puedes enviarles correo electrónico, a los que puedes enviarles mensajes a través de WhatsApp. Tú recibiste mensajes a través de WhatsApp. De hecho, hoy enviamos uno y tuvimos un Houston. Y te enviamos y te dijimos, oye, perdónanos. Porque nos equivocamos. Es de humanos. Hay humanos detrás. Hay sistemas detrás. Y acá te permite tener ese control. Comunicarte con ellos para interactuar. A muchos de ustedes les contesté preguntas que me estaban haciendo directamente a través de mensaje de voz. Para que existiera esa cercanía. Ya me empezaron a conocer a través de la voz. ¿Qué me permite esta base de afiliados? Pasa el mismo modelo, lo mismo que el anterior. Estas personas interesadas en este producto, que de nuevo, yo le estoy mostrando, sigue siendo un producto del productor. No es mío todavía. Yo simplemente lo que hice fue crear un ambiente donde primero pasen por mi casa para mostrarles. Luego ya hacen un llamado a la acción en la venta. Y finalmente se convierten en clientes. Entonces veamos ahora qué pasa con ese modelo. Básicamente ya no tenemos que el productor está ganando dinero. Está creando comunidad. Nosotros estamos ganando dinero. Pero con este ecosistema implementado estamos haciendo comunidad también. ¿Qué importante es esto? ¿Cómo ves esto hasta este momento? Quiero que me escribas ahí en el chat. Quiero que me digas cómo ves esto hasta este momento. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la posibilidad de que tú tengas una comunidad por la que tú estás invirtiendo tiempo o dinero o dinero y tiempo para poder seguir hablando con ellos y poderles ofrecer más y más servicios de los que puedan escalar precisamente una venta? Ya no estás hablando de conseguir cada vez personas nuevas, sino que vas creciendo con una comunidad que no solamente te va a comprar una vez, sino te va a comprar más veces. Ya estas personas no solamente se están quedando con la comunidad, ya los productores solamente no se están quedando con esta comunidad, sino tú también tienes esa posibilidad. ¿Ok? Entonces, en este punto, cuando ya tienes tu ecosistema, tú dices, bueno, ya definitivamente estás listo para vender, ¿cierto? Eso es lo que crees. Le viene la pregunta y, bueno, ¿y cómo lo voy a vender a internet? Esto que me estás diciendo, Jota, es buenísimo. Ya, ya, me encanta. Pero ¿y cómo, cómo, cómo lo voy a vender a internet? Necesitas herramientas. Seguramente de tus mentores has recibido todas las estrategias, te han dado las indicaciones, te dicen, mira, tienes que tomar este camino, tienes que ir por acá, tienes que hacer esto. La forma de comunicarte con la gente, lo que estamos hablando en temas de ventas es comunicación. Pero necesitas, como lo vas a hacer a través de internet, necesitas unas herramientas. Y te digo una cosa, las herramientas en este negocio son el talón de Aquiles, son el principal problema de las personas para quedarse frustradas y estancadas. También, dentro de las preguntas que les hicimos, muchos se quedaban en que, oiga, yo quiero empezar a vender, pero este tema de estar configurando cosas no es para mí, no sé cómo hacerle. Me están tratando de, no, yo quiero simplemente empezar a comunicarme y empezar a vender, empezar a mostrarle a las personas la solución que existe detrás de. La solución a esto, la reunión de todo este ejercicio se llaman ecosistemas digitales. Te lo hablé desde el principio, ecosistemas digitales. Los ecosistemas digitales dentro de esto es lo primero que tienes que resolver dentro de esta pregunta. ¿Qué implica tener un ecosistema digital? ¿Qué es esto de tener un ecosistema digital? Básicamente es todo esto que te han estado hablando, de lo que a veces como que no entiendes incluso cómo interconectarlo. Te están hablando de email marketing, te están hablando de creación de landing page, te están hablando de publicidad online, te están hablando de redes sociales, te están hablando de embudos de venta fundamental en todo este ejercicio de marketing de afiliados. Y te llenan de tantas cosas que tienes que hacer que definitivamente como que te paralizas. Y dices, espérame, Jota, este tema del ecosistema, sí, precisamente eso es lo que no he podido hacer porque me toca aprender muchas cosas que no sé cómo hacer. Entonces, explícame un poco más o mejor dicho, quiero mostrarte de una forma más práctica para que me entiendas la importancia del ecosistema dentro del ejercicio de ventas que tú tienes. Y si no tienes este ecosistema listo, seguramente vas a tener las mismas frustraciones que hasta ahora vienes presentando y por lo cual hoy estás acá. Y te digo una cosa, esto lo sabemos porque lo vivimos. Te lo quiero mostrar de una forma más sencilla. Y te voy a hacer una pregunta y contéstala, por favor, ahí en el chat. ¿Ustedes creen que para manejar un carro tienen que ser mecánicos? Ojo, para manejar un carro ustedes tienen que ser mecánicos. Colóquenme ahí en el chat, uno, sí, 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 o sí, escríbame sí o no en el chat, ya mismo las respuestas para revisarlas. No, exactamente no, no, gracias, no, sí, no, no, no necesitamos, no necesitamos. Ok, perfecto, no necesitamos precisamente ser mecánicos para manejar, sí, por supuesto que no. Esto no lo necesitamos hacer. Lo mismo que para gestionar los embudos de venta. Tampoco necesitamos ser programadores. Bien, a veces nos hablan de muchos tecnicismos y nos quedamos en esa parte técnica que no nos permite avanzar y creemos que tenemos que tener ya unas capacidades como desarrollador. No, así como no tienes que ser mecánico para manejar un vehículo, tampoco tienes que ser un programador para poder gestionar tus embudos de venta. Te voy a colocar el ejemplo más claro. Imagínate que este es un carro, un vehículo. El vehículo va a ser tu embudo de ventas. Bien, tenemos el embudo de ventas, perfecto. ¿Y qué necesitas para que funcione este vehículo? Necesitas tener un motor, sí. Vamos a hablarlo así de lo más, de la parte más alta, ¿no? Necesitamos un motor, el motor hace que, bueno, funcione con unos ejercicios mecánicos, se conecta con las ruedas. Mira, te estoy hablando de cosas que no tengo ni idea. Sabemos que un carro sin motor simplemente no funciona. Ahora, para que ese motor funcione, necesitamos tener un combustible que haga que la combustión haga que se mueva, ¿sí? Los pistones empiecen a moverse y de esta manera el carro se mueva, ¿bien? Pero además de esto, necesitamos un piloto. ¿De qué nos sirve tener un motor? ¿De qué nos sirve tener gasolina? Tenemos el embudo como tal, pero si no tenemos el piloto, ¿ok? Necesitamos estos elementos y quiero que aterricemos estos elementos dentro de lo que hemos venido hablando con respecto al ecosistema. Es para que entiendan, tenemos un vehículo, tenemos un motor, el motor, la gasolina y el piloto. Esos son nuestros elementos. Ahora, relacionémoslos puntualmente, ¿qué es cada elemento dentro de nuestro ecosistema, dentro del embudo de ventas? Tenemos el motor como tal, ¿y qué representa el motor? Una página, una landing page. ¿Recuerdan cómo llegaron ustedes a este evento? Ustedes hicieron clic en un anuncio y aterrizaron en una página que tenía un video y unas instrucciones. Ustedes completaron un quiz. Después de completar este quiz, les permitió interactuar con nosotros a través de WhatsApp y empezaron a recibir una serie de mensajes. Esa landing page es esto que estamos viendo acá, el motor, ¿bien? Necesitamos la gasolina y la gasolina en el ecosistema, que es, bueno, básicamente la generación del tráfico. Necesitamos hacerlo a través de las redes sociales, por ejemplo, a través del voz a voz que tú haces, a través de publicidad paga, sin ningún inconveniente. ¿Bien? Y finalmente, necesitamos un piloto. Dentro del modelo de marketing de afiliados, ¿quién es el piloto? ¿Tú? 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 Tú necesitas simplemente saber qué palancas debes mover para que el carro simplemente se mueva. Tú no necesitas ser mecánico para comprender cómo hacer que el auto se mueva. ¿Bien? Esto es bastante, bastante importante. Tú lo único que necesitas es poner a funcionar este vehículo. Necesitas tener la habilidad de ser un conductor, tener el volante de frente y llevarlo hacia donde lo quieres llevar. Ahora, hay una relación más entre este vehículo y tu embudo de ventas de afiliado y seguramente esto te ha pasado. Que tú llegas y pues mientras te concentras, en el caso del vehículo de ser mecánico, de tratar de entender todo, ves a otras personas que empiezan a conducir el vehículo y simplemente avanzan y te pasan rápidamente. Lo mismo pasa con los ecosistemas y las ventas digitales y los embudos de ventas. Te estás concentrando en toda la parte técnica y se te ha olvidado que simplemente debes usarla. Se te ha olvidado que no necesitas aprender todo esto para empezar a darle el sentido y que simplemente avance y consigas tus objetivos, que en este caso es la venta. Y esto pasa simplemente, bueno, porque no eres experto. Y te digo algo, aprender esto, aprender a ser mecánico, toma mucho tiempo. Bien, te va a tomar un tiempo y un tiempo largo. Entonces te pregunto, tú, ¿quieres en este punto aprender a ser mecánico iniciando o quieres ya empezar a conducir el automóvil que te lleve al objetivo que tú quieres? Tú en este caso, como afiliado, ¿quieres empezar por toda la parte técnica, configuraciones y demás? ¿O quieres empezar a aplicar las técnicas que te lleven a conseguir tus objetivos de venta? ¿Ok? Ahora yo te pregunto y escríbeme ahí en el chat, ¿qué necesitas para que ese vehículo funcione? Dime una sola cosa, ¿qué necesitas? Ahí, ¿qué necesitas? Escríbeme en el chat, ¿qué necesitas para que el vehículo funcione? ¿Qué crees que debe pasar para que ese vehículo funcione? Tú eres un piloto, ¿qué necesitas? ¿Una buena estrategia? No, vámonos al vehículo, vámonos a algo a lo básico. ¿Qué necesitas para que el carro ande? ¿Para que este vehículo ande? ¿Combustible? Ok, ya lo dijimos, algo más que tú lo puedas controlar, que tú lo estás mirando y dices, bueno, listo, ya tengo el motor, ya tengo el combustible y soy piloto. ¿Qué más te falta? Que me escriban ahí en el chat. Encender y empezar, ok, ¿con qué lo enciendes? Una palanca, me están diciendo por acá. Te voy a decir, ¿qué necesitas para que ese carro empiece a andar? Una llave. Lo acabaron de colocar muy bien. Los cinco sentidos para manejar, dice Leonard también, también. Pero necesitas una llave, eso es lo que necesitas para encender tu vehículo. Mira que acá no estás revisando otra cosa diferente a eso. Necesito una llave, veo, tengo el vehículo y ya puedo manejar, ¿bien? Pero no cualquier llave. Tiene que ser una llave que precisamente te ayude a abrir lo que necesitas, a encender lo que necesitas para recorrer el camino en ese vehículo listo para ayudarte a llegar al destino que quieres. Entonces, necesitas la llave del afiliado. Necesitas tener precisamente esto listo, que no te pare más, que no te deje mirando todavía temas técnicos, que te distraiga y te frustre en últimas. Y es por eso que nosotros, junto con Sergio, Vane y yo, hemos desarrollado esta estrategia que se llama Reto Vende 24. Donde precisamente te vamos a entregar lo que tú necesitas para que empieces a conducir, para que no te quedes en esa parte técnica. Y ojo con esto, tú te puedes volver técnico más adelante y quieres revisar, por supuesto que sí. Pero inicialmente tú quieres recorrer caminos, tú quieres llegar a objetivos, tú quieres que en todo este ejercicio de marketing de afiliados, de comercialización de productos digitales, simplemente tener todo listo en internet para dar tu discurso, para colocar y compartir y que la gente entre y empiecen simplemente a moverse las cosas para que tú puedas obtener las ventas. Y obviamente, dentro de esto, vamos a necesitar ecosistemas, ya los vimos, todo lo que es el ecosistema, cada uno de estos elementos. Vas a necesitar, por supuesto, un acompañamiento. Vas a necesitar que estemos allí para orientarte de qué manera puedes recorrer este mejor camino. Vas a necesitar un acompañamiento que te ayude a orientarte sobre cada una de esas cosas en donde dices, oye, estoy haciendo esto, pero el vehículo no va suficientemente rápido, ¿qué podemos hacer? Bien. Reto 2024. Mira, dentro de esta estrategia de Reto 2024, nosotros estamos dispuestos a crear el diseño, a hacer las automatizaciones. Ojo, el diseño del sitio como tal donde van a llegar las personas que tú necesitas, que lleguen allí para conocer lo que tú tienes para ofrecer. La automatización que te va a permitir, por ejemplo, comunicarte con la gente desde el mismo momento en que entran y que automáticamente esté teniendo contacto con ellos. Inmediatamente, porque la gente cuando se registra en tus embudos de venta, quiere tener una respuesta. Ustedes mismos les experimentaron esto. Ustedes mismos llegaron allí y decían, oye, ya, hola, J. Bane, estoy interesado, estoy esperando respuesta. Y les enviábamos un mensaje. Y escribieron hashtag masterclass. Y vieron el testimonio. Y recibieron el e-book. Pero esto se da de forma automática. Logrando conectar. Diseño, automatización. Una estrategia que te permita precisamente recorrer los mejores caminos. Diseñar los mejores automóviles. Que te permitan lograr llegar a esos caminos. Y por supuesto, todo un ecosistema funcionando para ti. Yo quiero en este momento darle la palabra a mi socio, a Sergio Cadena, porque quiero mostrarte cómo es que esto lo estamos haciendo posible. Queremos mostrártelo. La promesa hoy es precisamente mostrarte lo que estamos haciendo. Cómo estamos creando estos ecosistemas. De qué manera estamos logrando entregarte lo que necesitas para poder avanzar en ese camino y que dejes detrás esta frustración que te ha mantenido como técnico y que no te ha permitido conducir. Sergio, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, John. ¿Qué más? Buenas tardes a todos. No te escucho. Aló, aló. Perfecto. Si te escuchas. Ya. Perfecto. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias, John. Yo creo que, bueno, vamos a hablar de la plataforma. La plataforma que nosotros estamos usando para poder crear todo esto que John les ha mencionado antes. Pero antes, quiero decirles algo. Nosotros comenzamos este proyecto, ¿por qué? Porque realmente nos dimos cuenta que el marketing de afiliados, el marketing y la venta de infoproductos es uno de los caminos que está eligiendo la gente en Latinoamérica para buscar una nueva alternativa de ingresos. Así como ustedes, como nosotros. Pero también nos dimos cuenta que en ese recorrido muchos se quedaban. ¿Por qué? Por desconocimiento en estrategias, en herramientas, en diferentes tipos de cosas, incluso en la misma terminología. ¿Por qué elegimos Builderol? Porque Builderol nos permite, sobre todo, crear sistemas 100% duplicables. Eso es importante. Porque todo lo que desarrollamos lo vamos a poder compartir con todos ustedes. ¿Qué es Builderol? Builderol es una plataforma de marketing digital, todo en uno. Cuenta con más de 40 herramientas de marketing totalmente ilimitadas. Y aquí hago una pausa porque ilimitadas es realmente 100% ilimitadas. Vas a poder crear la cantidad de embudos de ventas que necesites, los landing, páginas web, listas de correo, listas de prospectos, un número ilimitado de envío de correo y campañas. No vas a tener que pagar a medida que tu base de datos va creciendo, todo va a seguir igual. Bueno, pero ¿qué pasa hoy en día también con la gente que está comenzando con este modelo de negocios? Solo se están enfocando en tener lo básico y lo básico es un landing y un auto responder. Y para esto, entonces, escuchan por todos lados, ven a su líder, vieron allá y dicen, todos están usando WordPress. Entonces, nos vamos para WordPress, a Divi, a instalar unas plantillas. Pero cuando llegan allá, se dan cuenta que el primer choque, el primer obstáculo lo consiguen ahí. Porque WordPress no, sí es muy bueno, no voy a decir que no, WordPress es excelente. Pero no es fácil, no es fácil de aprender, no es fácil de manejar. Y realmente en este momento, cuando no tenemos ese conocimiento, automáticamente nos va a retrasar todo. Nos podemos frustrar y terminar, como decimos en Colombia, tirando la toalla. En Builderall, vamos a tener las herramientas que nos van a permitir tener estos ecosistemas, este landing, este auto responder. Pero aún así, vamos a tener más, vamos a poder crear más, tenemos apoyo de más herramientas. ¿Por qué Builderall? Por, como dice ahí, integraciones. Porque es que las integraciones nos permiten ir más allá de las simples herramientas. Vamos a poder crear sistemas 100% automatizados, como les mencionaba John, de estrategias de correo, de estrategias de WhatsApp, pero de forma automática. Ustedes no van a tener que estar detrás de ese teléfono viendo quién les contestó, quién sí interactuó para enviarles un mensaje. Todo lo deben hacer de forma automática. Y dentro de esas automatizaciones, también podemos integrar otras herramientas, como la prueba social, que es ese globito que aparece en la pantalla, que dice, John Vesga se registró en Bogotá, Colombia, y así, etcétera, etcétera. Esto genera confianza. Tenemos esos bots de WhatsApp para generar esas campañas que yo les mencionaba hace un rato. Tenemos aplicaciones también para crear grupos de WhatsApp de forma automatizada. Esta herramienta es especial para hacer lanzamientos. También podemos usar estrategias con chatbot de Facebook, que están también integradas dentro de la plataforma. Tenemos muchas, muchas, muchas posibilidades con otro tipo de herramientas. Con respecto a la otra parte que dice duplique y comparte en un par de clics, es cierto, tenemos la posibilidad de duplicar y compartir cualquier ecosistema que tengamos con cualquier usuario de la plataforma. En un par de clics. Rápido, Sergio. ¿Perdón? ¿Qué tan rápido? En un momento te lo voy a mostrar. En un par de clics. Estás haciendo eso, John. Por un lado, pues, tú puedes compartir igualmente en un par de clics cualquier ecosistema con cualquier persona de tu equipo, de tu comunidad. Pero dentro, pero también tienen la posibilidad de descargar. Ahora Vanessa nos va a mostrar cómo, cómo tenemos organizado todo dentro de nuestra área de miembros. Las cientos de plantillas que tenemos disponibles de diferentes parrillas de Hotmart, donde ustedes también en un par de clics van a poder descargarlas e instalarlas en el constructor de páginas de Builderall. Otro dato muy importante. La visión de la compañía siempre ha estado enfocada en el marketing digital. Y siempre ha estado desarrollando nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, dependiendo del mercado. Porque ustedes saben, todo cambia. Los tiempos cambian, las estrategias cambian. Y la plataforma siempre está ahí tratando, Builderall está ahí tratando de estar al día con todo lo que está sucediendo, apoyando a todo el tema, a toda la gente que trabaja en marketing. Y por último, no menos importante, nosotros como afiliados, que nos gusta ganar comisiones, Builderall también tiene un sistema de comisiones de dos niveles con comisiones recurrentes. Este es un sistema que no lo consigues fácilmente en el mercado. Realmente creo que es la única compañía que hace esto a nivel de afiliados. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto en la próxima sección que tengamos con las personas del equipo, con las personas que ingresen a trabajar con nosotros. Por ahora, Vanne nos va a colaborar y nos va a mostrar ya internamente dentro de la plataforma cómo funciona todo esto y lo fácil que es comenzar a vender los productos digitales en 24 horas o menos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo la ves? Ahí está. Mira, mira lo que estaba planteando, Sergio. Y ahora vamos a revisar esto ya desde la plataforma. Lo que hemos estado haciendo, los ecosistemas. Lo que van a ver a continuación son ecosistemas listos para vender en 24 horas o menos. Lo hemos hecho todo por ti. Estamos creando esto y queremos mostrártelo ya directamente en la plataforma. Vanne, muéstranos de una vez cómo es este tema porque las personas ya nos están preguntando y nos están diciendo, bueno, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? También porque estamos viendo comentarios que dicen, sí, WordPress es muy bueno y es verdad, es muy bueno también. Pero como dicen algunos también, es algo complejo y para algunos ha sido como un obstáculo para poder avanzar. Así que les vamos a mostrar para las personas que hoy tomen acción lo que se van a encontrar precisamente con lo que nosotros hemos preparado para ustedes y que ya les ha venido mencionando. Cuando ustedes tomen acción y hagan parte de nuestra comunidad, ustedes van a tener acceso a nuestra área de miembros que está construida sobre la plataforma que les acabo de mencionar, Sergio. Cuando ustedes ingresan van a tener la posibilidad de registro y demás. Cuando ya hagan el registro van a poder loguearse y van a poder encontrar esta área de miembros donde les tenemos todo para que ustedes puedan empezar a enfocarse en lo que deben hacer, en este caso en las estrategias, en generar el tráfico y demás. No se tienen que preocupar por el tema de los ecosistemas porque acá nosotros ya los hemos creado por ustedes. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en nuestra área de miembros? Aquí van a encontrar diferentes opciones con los botones para acceder. Para tener el tema de los ecosistemas digitales, acá nosotros hemos desarrollado los ecosistemas de diferentes parrillas como lo de seminarios online, afiliados pro, otros tipos de embudos como tal de páginas de venta, de commission también. Y pues si ustedes pertenecen a alguna de estas parrillas, ustedes van a poder ingresar y poder tomar estos ecosistemas e implementarlos dentro de la plataforma para que empiecen a correr del tráfico. Pero puede ser que también algunos de ustedes no estén o no pertenezcan a ninguna de estas parrillas, pero ustedes pueden decir, ok, les voy a mostrar en el caso de seminarios online lo que ustedes van a ver. Ok, aquí ustedes van a ver todos los ecosistemas y si digamos ustedes no encuentran, no se encuentran en la parrilla, no tienen como tal seminarios online, pero ustedes dicen, no, digamos este producto, yo tengo un producto de Hotmart que está relacionado con el tema de liderazgo en jóvenes, yo voy y voy a mirar esta plantilla, cómo funciona, cómo está distribuida, voy a ver toda la información que tienen, miren todo lo que ya está diseñado para ustedes, para que ustedes simplemente con un par de clics, como dijo Sergio, ustedes lo tengan a la mano, miren acá, acá ustedes dicen, ok, yo no estoy en seminarios, pero esta plantilla me gusta, yo la voy a adaptar para un contenido que ya tengo de Hotmart. Lo único que ustedes van a hacer en este caso es que vienen acá y le van a dar clic en descargar, como ustedes ya hacen parte de nuestra comunidad, acceden al área de miembros, escogen la plantilla y le dan en descargar y miren lo que va a pasar. ¿Se acuerdan que Sergio les decía que con dos clics, aquí le demos clic en descargar y acá nos va a decir desde qué cuenta viene, que en este caso es la de nosotros, y hacia qué cuenta va, que en este caso sería el correo con el que ustedes se registraron en la plataforma. Le damos confirmar y automáticamente vamos a tener este ecosistema dentro de nuestra cuenta. Le vamos a dar clic en ir a editar el sitio como tal, nos va a llevar a la herramienta y lo vamos a tener disponible, que este fue el que descargamos en este caso, para que lo empecemos a editar. Miren, simplemente para que hagan la modificación. Y en caso de que digamos ustedes estén en seminarios online, simplemente van a hacer ese cambio de colocarle el enlace de su botón como tal o su hotlink para que vayan y hagan el proceso de compra, pero con su ecosistema propio. ¿Se dan cuenta lo rápido que pude hacer la descarga y entrar a editarlo? Pues bien, esto se puede a través de la plataforma que les estaba contando Sergio. ¿Qué más vamos a encontrar dentro del área de miembros? Acá tenemos seminarios online, tenemos también de afiliados pro, que acá funciona exactamente igual, acá van a encontrar los diferentes productos. Y todas las semanas estamos agregando ecosistemas nuevos, pero digamos que ustedes dicen, no, pero es que hay unos seminarios que yo quiero, pero no encuentro en ese listado. O hay un producto de Hotmart que no está visible dentro de los que ustedes tienen. ¿Me pueden ayudar? Claro que lo podemos ayudar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente ustedes le dan clic en solicitar un embudo y acá van a colocar su nombre, su correo, con el que se registraron en la plataforma, el número de WhatsApp y la URL de ese embudo que ustedes quieren que nosotros les ayudemos a replicar para que ustedes puedan en menos de 24 horas poder estar generando el tráfico para este ecosistema. Y aquí, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tema de formaciones. Si bien es cierto que ustedes tienen su ecosistema ya listo para poder empezar a generar tráfico, hay que hacer unas configuraciones mínimas que no van a tener, en este caso, que hacer con el aprender la herramienta y demás, porque les estamos acortando ese proceso. Si no, esta configuración mínima es, ok, necesito conectar mi dominio, el de mi negocio, crear el correo personalizado para generar mi email marketing como tal, y digamos el tema de que necesito verificarlo con Hotmart, verificar el dominio con Facebook. Aquí encuentran todos estos, preciso, tutoriales que les van a ayudar a hacer mucho más rápido este proceso. Adicionalmente también van a encontrar que vamos a tener unas sesiones en vivo donde vamos a estar haciendo como ese recorrido, ese acompañamiento, porque puede ser que ustedes siguieron algunos tutoriales o tienen algunas dudas. Tenemos esas sesiones para darle respuesta a esas inquietudes que tuvieron durante ese proceso o algunas otras inquietudes que se hayan podido generar. Van a encontrar un repositorio de artes gráficas, que acá las van a encontrar, acá van a encontrar material para que puedan utilizar. Y también vamos a tener el tema de nuestra comunidad, servicios personalizados, pero miren todo lo que ustedes ya van a tener listos para poder arrancar, para que realmente en menos de 24 horas ustedes puedan estar generándole tráfico a sus ecosistemas. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esto? Dios, mira, yo quiero ver las reacciones de las personas en el chat. Mira, yo no sé si alcanzas a dimensionar. Acá te estamos entregando absolutamente todo. Quiero compartir otra vez nuevamente mi pantalla y regresar allí, porque estamos haciendo un ejercicio muy, muy, muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Miren, estamos entregándoles diseño, la automatización, estrategias, ecosistemas, herramientas, acompañamiento. Por esto podríamos estar cobrando perfectamente 10 mil dólares. Crean, hagan el ejercicio. Busquen ustedes profesionales que se encarguen de hacerles una plantilla de una página web, que les duplique algo. No les cobran menos de 500 dólares. Solamente duplicar una plantilla. Sí, busquen ahora una persona que haga la conexión con otro tipo de herramientas y le va a cobrar otros dólares. Te digo una cosa. A nosotros no nos interesa eso porque sabemos y vivimos en carne propia esto que te estamos diciendo. Y obviamente no te estamos invitando acá para decirte, ok, te vamos a decir que hoy vas a pagar 500 dólares. Mira, no. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a entregar esto totalmente gratis. Te vamos a entregar el diseño, la automatización, la estrategia, el ecosistema, todo lo que estás viendo. Todo lo que te acabo de explicar, Vanessa, sobre esa casa fabricante de automóviles que se llama Builderall. Porque eso es lo que estamos haciendo con cada uno de estos productos que te estás viendo. Estás teniendo el vehículo para poder llegarle a las personas en la forma en la que debes llegarle. No preocupándote por lo que te falta para poder entregar, sino ya yendo hacia el cliente. Pero estamos entregando absolutamente todo y no te estamos cobrando nada. En serio. Además de esto, mira lo que te acabamos de decir. Si tienes un producto en Hotmart que no lo tengamos en nuestra lista, simplemente lo escribes, nos dices cuál es y nosotros lo creamos para entregártelo listo para que puedas funcionar. Esta era una de las mayores complicaciones y de las preguntas que nos están. Qué frustración no poder saber configurar WordPress. Tremenda herramienta, pero no quiero esto. Quiero vender. Lo único que nosotros necesitamos es que tú tengas Builderall para poderte entregar esto. Así de sencillo. Te estamos entregando todo nuestro conocimiento. Te estamos colocando nuestro equipo de diseño, de estrategias, de desarrollo. Para que no te conviertas o no tengas que aprender mecánica, sino simplemente manejes tu vehículo. Manejes tu negocio. Te conviertas en un ejecutor de tu sistema. Solamente debes tener Builderall. Dinos, adquiere Builderall, tiene Builderall y te entregamos absolutamente todo. ¿Sí? Te vamos a entregar, conjunto con la herramienta, todo lo que está necesitando tu ecosistema para que andes. El constructor, los autoresponder, el WhatsApp, todo este ejercicio para que puedas crear tus grupos, automatizaciones, los quizzes. Tú viviste uno de esos quizzes. Lo llenaste. Llegaste hasta acá por un quiz. Un sistema también inteligente de prospección para que le hagas seguimiento a tus clientes y de esta manera logres conectarnos y logres hacer ventas comunicándote con ellos. Pues algo adicional. Algo adicional ahí también y que están mencionando también es, ok, y eso es el hosting. Tengo que tener hosting adicional. Ya te contesto eso. Claro que sí. Es una excelente pregunta. Mira, Builderall solamente tiene un costo de 79 al mes, 79 dólares al mes y tienes todas las herramientas que te entrega la fábrica de autos y nosotros te entregamos todos los ecosistemas hechos. Tú no tienes que tener sino la herramienta. Oye, ¿qué tan bueno puede ser esto? Te estamos diciendo, hacemos parte de tu equipo. Nos convertimos en quienes creamos esto por ti. Te ayudamos, te acompañamos. Y lo único que tienes que hacer es, dinos si ya tienes la herramienta. Consigue la herramienta. Nosotros te vamos, por supuesto, a decir de qué manera adquirirla. Y te entregamos absolutamente todo. 79 dólares al mes. Y te digo una cosa. Hay algo más que Sergio lo mencionó por allí. Te vamos a mostrar en la próxima sesión cuál es la estrategia que nosotros estamos haciendo para aprovechar esta gran máquina que tenemos. Y esto que estás viendo, que se llama Más Clientes Labs, para que funcione para ti. Como sistema de afiliados, como marketing de afiliados y ganes comisiones recurrentes apoyándote en nosotros también. No va a ser lo de esta sesión. Solamente para quienes en este momento tomen la decisión y nos permitan entregarles todos los ecosistemas en sus plataformas. Entonces, ya mismo, en el chat, nos van a estar compartiendo el enlace que les va a permitir entrar a más clientes labs. A que puedan aplicar esta estrategia que tenemos para ustedes para que reciban absolutamente todo de lo que hemos hablado. Vas a estar recibiendo la plataforma de Builderall, que es la que necesitamos nosotros para entregarte lo que hoy te hemos mostrado. Cientos de ecosistemas listos y cientos más que se están desarrollando cada mes porque nuestro equipo está en ese proceso de diferentes productos, de las parrillas que existen en el mercado y de productos individuales. Nos hacían una pregunta y si no tengo seminarios y si no tengo afiliados, me toca pagar entonces cuánto dinero. Oye, no, hay muchos productos en Hotmart disponibles para venta y te vamos a decir también lo que nosotros hacemos para poderlos vender, para poderlos comercializar. Y si tú encuentras alguno que necesites, allí te lo vamos a entregar. Vamos a tener sesiones grupales de acompañamiento, de preguntas y respuestas. Interactuamos así directamente con Sergio, con Vane, conmigo. Sesiones de capacitación para que aprendas mecánica. Y esto es para que ya si quieres hacerlo, mira, si no quieres hacerlo, no lo haces y te dedicas a vender únicamente. Y cada vez que tengas un ecosistema que quieres que desarrollemos, lo hacemos. Pero si quieres especializarte, también vas a tener la posibilidad para que aprendas a manejar Builderall ya más a fondo, a cómo se hacen las conexiones y de qué manera puedes sacarle provecho. Los entrenamientos y accesos a los entrenamientos semanales. Y por supuesto, acceso a un grupo de Facebook que estamos creando comunidad de más clientes labs para que puedas interactuar y puedas tener la posibilidad de estar con nosotros. ¿Qué tan bueno es esto? Ojo, no te estamos cobrando absolutamente nada por nuestro equipo, por nuestro conocimiento, por hacer esto por ti. Era una de tus mayores frustraciones y aquí te estamos diciendo ya te la estoy quitando de encima. Inicialmente tienes problemas para configurarte. Estoy diciendo te entrego el auto listo para que lo conduzcas. Solamente encárgate de llevarlo hacia el destino que lo quieres llevar. Y en este caso son tus ventas, aplicando las estrategias de tus mentores y consiguiendo los resultados para que dejes de frustrarte. De verdad esperamos que haya sido esta información de muchísimo interés para ti. De verdad esperamos que hayas entendido lo que hoy te traemos para ti. Porque sabemos y entendemos que definitivamente esta es la forma de acelerar y de que logres vender en 24 horas o menos. Vamos a abrir un espacio, ya que hemos hablado durante este tiempo 45 minutos. Vamos a pasarnos de una hora para que puedas aprovechar el tiempo. Y vamos a revisar algunas preguntas que tenemos en este momento. La primera que nos hacían muy a propósito es si debo comprar hosting. Para quienes no sepan que es hosting, es ese espacio donde yo voy a crear mis páginas, donde voy a crear. Miren, no tienen que pagar un valor adicional por absolutamente nada más. Todo está incluido en esos 79.90. Bien, todo, absolutamente todo. Esto que ustedes llaman hosting o el hospedaje ya lo tenemos para ustedes. Ya está listo allí dentro de la herramienta. El email marketing es ilimitado, es totalmente ilimitado. Una pregunta que acabé de leer ahí en el Zoom también. Bien. Es absolutamente todo por una mensualidad de 79.90. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Ok. ¿Y cómo tengo Builderall? Muy bien, Lourdes. Ahí te acabamos de compartir el enlace para que la puedas comprar. También tendremos comisiones con afiliados de Builderall. Por supuesto que sí. Si accedes con nosotros, te mostramos incluso cuál es el sistema que nosotros estamos preparando para que te apoyes en nosotros y vendas de una forma bien inteligente, apoyándote de lo que hacemos en Más Clientes Labs para que saques comisiones recurrentes con Builderall. Ok. ¿Los dominios sí deben ser aparte? Sí, claro. Los nombres de los dominios son los nombres que ustedes van a utilizar. Los pueden comprar en cualquier compañía. Es una inversión mínima. Nueve dólares al año. La cantidad de dominios que vayan a querer utilizar. Digamos que por cada cuenta en Builderall tienen la posibilidad de tener hasta 15 dominios conectados a la plataforma. Lo que les va a permitir tener una amplia variedad y subdominios ilimitados. Ok. Recuerden todas las herramientas que tenemos allí disponibles para poder utilizar específicamente y que puedan empezar a vender con estos ecosistemas ya listos para ustedes. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? ¿Cuál es el margen de ganancia mes promedio? Diana, estás haciendo referencia supongo que al tema de marketing de afiliados. Recordemos que marketing de afiliados como tal es un sistema de venta directa y la cantidad de ventas que hagas mensualmente es lo que te vas a colocar finalmente como resultado. Entonces, allí vamos a tener la posibilidad de que veas cuáles son estos productos que te llaman la atención, que has encontrado un nicho, que los puedas comercializar y que rápidamente empieces a capitalizar precisamente esa inversión que vas a hacer. Ok. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, el tema de... Ay, se me fue la paloma. La de la parrilla de seminarios online. Ellos ofrecen el 80% de comisión por la venta de su programa, pues. Ok. Bien, bien. Eso es un punto válido. Recordemos que dependiendo del producto, está el porcentaje de comisión. Te hago el ejercicio rápido con seminarios online. Tiene un 80% de descuento. Los productos están sobre los 100 dólares. Entonces, por cada venta que realizas, son 80 dólares menos unos descuentos pequeños. 75 dólares, 71 dólares. Te pueden estar entrando por cada venta que realizas. Bien. ¿Qué más preguntas? ¿Qué otra pregunta tenemos por acá disponible? Mi dominio está con HostGator, pero solicité la cancelación. Ahora debo comprarlo nuevamente. Si ya está definitivamente disponible para compra, sí. Lo compras y lo conectas con más clientes labs. Nosotros te vamos a asesorar. Esto es otro dato importante. Las personas que ingresen hoy, mañana mismo, vamos a tener una sesión en Zoom, donde vamos a ayudarles a configurar este ejercicio que estamos haciendo. De nuevo, la configuración de la que estamos hablando es precisamente de lo que ustedes están preguntando. La conexión de su dominio con la plataforma y el correo electrónico para que todo esto empiece a funcionar. Si ustedes ya están comercializando algún producto que nosotros no tengamos dentro de más clientes labs, inmediatamente, apenas ingresan con nosotros, van a poder tener la posibilidad de solicitar esto para que nosotros creemos este ecosistema y lo puedan utilizar inmediatamente, de tal manera que piensen cuánto tiempo están ahorrando. Muchos de ustedes, incluso acá, no han iniciado y tienen programas comprados de muchos dólares y no han capitalizado porque el tema de las herramientas los ha frenado. Y es que lo sabemos, ese paso inicial para tener este vehículo siempre ha terminado frustrando a muchos de quienes están iniciando en este mercado de marketing de afiliados. Entonces, Mayerly, esa es la respuesta para ti. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Ok, tengo una por acá en el privado. Actualmente estoy trabajando con WordPress y Divi. No he logrado terminar la plantilla, pero quiero que esa plantilla la podría tener y usar dentro de su sistema. Sí, la respuesta es sí. Si es un producto que tú has venido desarrollando, pero no has completado y quieres estar e interactuar, hacer parte del sistema de Más Clientes Labs, nosotros te ayudamos para que puedas tener ese ecosistema listo. De nuevo, acá hay otro tema importante. Nosotros no creamos plantillas. Plantillas es simplemente la cara visible. Ok. Recuerden que detrás de, está todos los elementos de lo que hablamos de lo que tiene un ecosistema. Nosotros creamos ecosistemas que incluyen, por supuesto, esa landing page, ese motor como tal, bien, que les va a permitir a ustedes tener esa interconexión que les haga avanzar. Ok. También vamos a tener entrenamientos para explicarles cómo hacer anuncios de Facebook. Bien, nosotros no los vamos a hacer. Les vamos a decir qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, para hacer los ejercicios con los que ustedes llegaron a este Zoom. Les vamos a compartir todo. No tenemos ningún inconveniente para que entiendan cómo fue la campaña que corrimos, cuáles fueron los creativos, cuál fue el mensaje que creamos, de qué manera tocamos e identificamos cuáles eran las necesidades, por qué se creó ese quiz, por ejemplo. Ese quiz tenía un propósito y no era simplemente colocarlo a ver si ustedes lo llenaban. No, eso tiene un propósito. Les vamos a enseñar todo ese tipo de cosas que les va a ayudar precisamente a fortalecer lo que necesitan para que tengan todos los ecosistemas. Y habrá personas también y tenemos gente dentro del equipo que hasta ahora está iniciando y pues quiere empezar a revisar. También pueden empezar a trabajar, pero deben estar dispuestas a esa formación inicial. Recuerden que esto que estamos mostrando acá es para quienes ya están comercializando productos digitales y quieran tomar acción inmediatamente. Que les está interesando marketing de afiliados, pero no saben cómo iniciar. Que están ya con otros programas y todavía la configuración de todas las herramientas los está parando. Lo que los estamos alentando en la estrategia de más clientes labs es a que salten inicialmente ese escalón y que no tengan que preocuparse por esa parte técnica, sino que se dediquen a conducir. ¿Ok? También se pueden unir las redes sociales. Se pueden unir las redes sociales. Me imagino que hablas de la integración. Bueno, dentro de las herramientas te cuento que hay una parte de automatización que tiene precisamente un chatbot que conecta con Messenger para que las personas, por ejemplo, dentro de los ejercicios que estés haciendo logren disparar una secuencia de mensajes para que estés conectado con ellos y por supuesto que toda la integración que se hace a través de redes sociales la puedes realizar. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tenemos? Marjorie también nos dice la otra parte del ecosistema de manejo de redes, publicidad, ya esa parte, ¿no? Ya eso depende de cada afiliada. Miren, nosotros conocemos este ejercicio. Nosotros entendemos, de nuevo, acá lo que estamos haciendo es colocando todo nuestro equipo, nuestra experiencia y nuestro conocimiento delante de ustedes. Muchos de ustedes ya tienen mentores, pero nosotros vamos a tener unas sesiones donde allí vamos a estar tocando diferentes temáticas para que quienes en este caso quieren seguir profundizando o quienes están iniciando no tengan esos conocimientos puedan tenerlos allí, donde puedan conocer cómo crear publicidad a través de Internet, su primera campaña publicitaria a través de Internet. Fácilmente, a través de Facebook. Manejamos mucho Facebook porque Facebook nos permite, digamos, que unos resultados y unos ejercicios bien interesantes. ¿De qué manera? Como van a estar trabajando branding personal, porque todo este ejercicio son ventas y les vamos a decir de qué manera van a hacer branding personal. Cuando vayamos a revisar la estrategia y revisión de automatizaciones, van a estar con Sergio. Y Sergio les va a decir, esto es lo que hemos venido haciendo. ¿De qué manera hacemos que los embudos se conecten y cómo logramos que esto de resultados? Mira, tienen absolutamente todo, todo para que puedan obtener resultados. ¿Bien? Es importante que acá no les estamos entregando algo diferente a un ejercicio donde los ecosistemas van a estar disponibles para que ustedes los puedan utilizar. Ustedes se dieron cuenta de lo que les mostró Bane en la presentación. Fueron varios ecosistemas disponibles ya para usar. Y si es un ecosistema, pero entonces estos ecosistemas que son de seminarios no los puede usar para, por ejemplo, un nicho o un tema similar. Claro que sí, por ejemplo, el producto relacionado con mascotas o con caninos. ¿Sí? Pueden utilizar eso mismo, pero para promover otro producto. Se puede ajustar, se puede alinear. Les vamos a mostrar cómo lo pueden hacer. ¿Ok? Jotano, ¿cuál es la diferencia con Master Tools? Oye, ¿por qué siempre nos preguntan eso cuando llegamos a estas sesiones? Miren, nosotros no podemos hablar de los demás competidores, de los demás quienes están trabajando en este ejercicio. Solamente les podemos colocar delante todo lo que nosotros tenemos. Nosotros solamente estamos cobrando una sola tarifa para tener todas las herramientas. No hay costos adicionales por crecimiento en email, por automatizaciones, por creación de landing pages. No hay tema que, digamos, que restrinja que ustedes puedan enviar mensajes ilimitados. Tenemos la posibilidad de generar automatizaciones a través de WhatsApp. Tenemos la posibilidad de crear embudos con webinar donde los videos son hospedados dentro de nuestra plataforma. Tenemos también estrategias para que ustedes generen booking o reservas para ofrecer sus servicios y además hagan lo que necesitan con esta herramienta. Yo lo que les digo es, coloquen sobre la balanza qué es lo que tienen con una u otra herramienta. Les estoy diciendo, más de 40 herramientas por el mismo precio, sin costos secretos adicionales. 79 dólares con 90 el mes y no tienes otro costo adicional. Ojo, estamos hablando de la plataforma, pero en este caso nosotros ni siquiera estamos pensando en la plataforma. Estamos diciendo que entregamos todos los ecosistemas, que eso suma más de 10 mil dólares si quisiéramos comprarlo. Por todo lo que estamos entregando. Tenemos un equipo detrás. Eso es, dando respuesta a esa pregunta con respecto a Master Tools o cualquier otra herramienta que exista en el mercado, que las revises y todo en una sola plataforma. Nada de aplicaciones externas. Si quieres utilizar correo electrónico, está ahí dentro de Builderall. Si quieres utilizar WhatsApp, embudos de WhatsApp, está dentro de Builderall. Ustedes recibieron unos mensajes automatizados, personalizados a WhatsApp con su nombre porque se registraron dentro de nuestro sistema y todo el sistema se encargó de enviarles. Nosotros no tenemos otra herramienta adicional. La estamos utilizando dentro de Builderall. ¿Bien? Entonces, creo que esa es respuesta para estas personas. Ok, yo quisiera un mentor. Quiero que me enseñe Vane. Ok, vas a tener a Vane, vas a tener a Sergio y me vas a tener a mí, así que no te preocupes. Por ese lado vamos a estar bien. ¿Qué software utilizan para los embudos? Builderall. Esa es nuestra fábrica de embudos, nuestra fábrica de automóviles, la que te va a permitir conducir. ¿Por qué ofrecen un servicio muy parecido? Por eso la pregunta. Ok, Chris, me imagino que es con respecto a lo que habías preguntado a Master Tools. Sí, de nuevo, te invito a que hagan las comparaciones, revisas planes y demás. 79.90 es nuestra única tarifa mensual. Y básicamente no es nuestra tarifa, es la tarifa de la herramienta. Nosotros, como más clientes labs, no estamos cobrando un solo peso por toda la creación de todos los ecosistemas. Ok, yo sé si cuál es la diferencia, que no tiene tiempo para ayudarte a crear ecosistemas. Es un valor agregado. Ok, Oscar, gracias ahí por el comentario. Miren, nosotros entendemos de nuevo, somos dentro de todo este ejercicio de marketing de afiliados, hemos entendido las diferentes necesidades, hemos comprendido por qué hemos padecido todo este proceso y sabemos que todos tienen la capacidad de vender. Mira, vender no es otra cosa diferente a comunicar. Y en este caso, a través de internet. Si usted tiene, si tú tienes el auto adecuado, vas a poder llegar a ese destino que estás buscando. Solamente necesitas tener eso listo para que empieces a compartir y a comercializar. Ya te puedes apoyar en Hotmart que nos está entregando todo con respecto a tener productos listos para comercializar, con pasarela de pagos y demás. Ahora nosotros te estamos haciendo la vida fácil con esa primera creación inicial de los ecosistemas y solo te dedicas a comunicar, a llevarlos a tus ecosistemas y seguir creando comunidad. Imagínate esto. Tú llegas y creas y promocionas un producto de caninos. Ojo con esto. Le voy a plantear el escenario de creación de comunidad. Entonces lo ingresan a su ecosistema. Capturan su correo electrónico, capturan su WhatsApp. Bien, esta persona les compra. Ahora, ustedes tienen contacto por WhatsApp, chévere, están hablando. Oye, tengo una pregunta con respecto a esto. Mira, la respuesta es esto. Y resulta que por esa persona pagaron la primera vez. ¿Qué pagaron? Tiempo y dinero. Bien, lo pudieron haber hecho a través de campañas publicitarias pagas o a través de compartir en redes sociales. Esa persona que les compró un producto para educar a un can, también pueden ofrecerle, por ejemplo, pastelería canina. O cómo mejorar la alimentación o alimentación vegetariana para perros. Cuatro productos que pueden empezar a escalar con la misma persona, el mismo público, el mismo nicho, como la ven. Todo este tipo de cosas, por supuesto, las vamos a ver dentro de Más Clientes Labs, en las formaciones que vamos a tener disponibles para ustedes. También funciona igual con la estrategia Crash, ¿cierto? Claro que sí, Mayerly. Tú puedes aplicar. Recordemos que en este caso, Crash, me estás preguntando un tema técnico. Permite la configuración. Esto lo voy a decir acá. De pronto algunas personas me van a entender. Otras no, no se preocupen. Todo esto dentro de Más Clientes Labs lo vamos a aplicar en su momento. Vas a poder hacer el seguimiento a través del pixel. Y esto lo puedes hacer, por supuesto, en cada uno de los ecosistemas que te estamos entregando. Para que tus eventos de conversión los puedas instalar y así de esta manera hacer el seguimiento completo. Pero acuérdate que Crash no te permite, digamos que capturar esta información de los datos, que es finalmente lo que te estamos diciendo que puedes hacer. Entonces, te vamos a colocar las diferentes alternativas para que puedas hacerlo también. ¿Ok? Ok. Son parte. O son otro coach. Gonzalo, no conozco a la persona que me referencias. Entonces, no sabría decirte. Bien. Gracias por preguntar. ¿Van a enseñarnos a hacer crashing? Claro que sí. Sin ningún problema. Es bastante sencillo. Y hacerlo desde lo que nosotros hacemos es muy, muy sencillo. Recuerden acá que crashing simplemente es una estrategia más, ¿no? Entonces, crashing por sí solo no hace maravillas. Crashing necesita de un seguimiento, un acompañamiento. Claro, el proceso de venta directa. Pero hay que hacer otras cositas que nosotros recomendamos para que estos ejercicios logren tener mejores resultados. ¿Vale? Bueno, el sistema tiene vínculo con píxel de Facebook y revisión de métricas. Cris, permita la instalación del píxel de Facebook para que tú tengas todas las métricas a reportar dentro de Facebook, como generalmente lo vienes haciendo en cualquier otra plataforma. Lo único que tienes que hacer es instalar y luego crear los diferentes eventos en las páginas que vas a hacer de seguimiento para poder tener los resultados que quieras medir. ¿El precio tiene descuento si se paga la anualidad? Mira, Dagoberto, en este sentido, la compañía ha decidido simplemente tener pagos mensuales para que no haya ningún tipo de compromiso. Y el descuento ya está dado con todo lo que te entregamos. Solamente vas a tener que ingresar, tener la plataforma. Dagoberto, te queremos entregar ya todo esto. De verdad que este ejercicio que estamos haciendo es de servicio, literalmente. Hay un negocio detrás, pues claro, nosotros hacemos parte de Builderol, pero no estamos cobrando por nada de lo que estamos haciendo. Y tenemos un sistema de afiliados que, como les digo, quienes entren, les vamos a mostrar cómo estamos haciendo nosotros para también beneficiarnos de este ejercicio, de esta creación de lo que nosotros estamos haciendo y que ustedes pueden hacer para tener comisiones recurrentes. Recordemos que en Hotmart los productos solamente tienen venta de una sola vez. Tú vendes una sola vez y tienes que volver a venderle a otras personas muchas veces. En este caso, tú puedes tener una venta y luego recurrentemente vas a poder recibir una comisión. Bien interesante, un modelo chéverísimo, súper interesante que los queremos mostrar. El acompañamiento es un bono, por supuesto. Es parte de todo ese ejercicio. Disculpa, esperaríamos a corto. Disculpa que llegué un poco tarde, pero ¿cuál es tu oferta? ¿Qué nos propones? ¿Qué esperaríamos a mediano y corto plazo? Mira, Gonzalo, nosotros queremos definitivamente que el ejercicio de la venta digital no se quede únicamente en la planeación. Todo lo que estamos haciendo como estrategia de Más Clientes Labs es que tomes acción. Y nosotros tomamos la primera acción por ti entregándote lo que necesitas para que te dediques a vender. Los resultados de venta, ojo con esto, porque seguramente en todos lados y en muchos lados te van a decir, te garantizo ventas, resultados, miles de dólares. Mira, no, las ventas van a depender de lo que tú estés haciendo a nivel de comunicación. Nosotros te vamos a compartir todo el conocimiento de lo que hacemos para comunicar, para vender, para configurar, para dejar automatizado, para lograr tocar las fibras y las emociones de cada una de las personas con las que vas a comunicar. Ese es nuestro compromiso. A eso es a lo que nos dedicamos y es lo que hemos decidido entregar en este momento. Bien, para que de esta manera tú te coloques tus propios resultados. Tú decidas cuánto es que mensualmente te vas a colocar. Tienes productos que dejan el 50%, perfecto. De 100 dólares ganas 50. ¿Cuánto necesitas vender al mes para tener los 500 dólares? Ahí está, esa es tu meta. ¿Cuánto te vas a colocar semanalmente de meta? Ahí lo tienes. ¿Qué necesitas para eso? Un ecosistema. ¿Cuál ecosistema? Cualquiera de los que nosotros te queramos, que quieras utilizar de más clientes labs para que lo puedas utilizar. No tienes que pensar en configuraciones. No tienes que empezar a crear de cero, en diseños, en hacer cuadros acá, en arreglar. No, pero además de eso, si también lo quieres hacer, también te vamos a enseñar cómo hacer. Es integral lo que te estamos entregando. La posibilidad de que vendas en 24 horas o empieces a vender en 24 horas depende de la acción que tú tomas. ¿Ok? Recuerden que todo esto que estamos haciendo hoy va a quedar grabado. Entonces, si se perdieron alguna parte, si todavía están con alguna situación, lo vas a poder ver en la repetición. De nuevo, las personas que tomen acción ahorita mismo, desde mañana vamos a iniciar a tener una sesión especial para darles la introducción, darles la bienvenida y empezar a revisar sus necesidades y configurar los ecosistemas que tienen. Tienen una parrilla de productos que nos van a compartir. Gonzalo, estamos desarrollando los ecosistemas de cualquier producto que exista en este momento en Hotmart y en las parrillas, por ejemplo, de seminarios online. Si tú tienes de seminarios online, de afiliados pro, de commission, también las estamos desarrollando. Las vamos a poder o las vas a poder utilizar. ¿Ok? Muy bien. Mauricio, claro que sí. Te vamos a compartir la grabación para que tengas la posibilidad de acceder. Bueno, creo que ya. Creo que logramos la meta. Son las 6 y 6 de la tarde. Y ha sido definitivamente un placer estar con cada uno de ustedes, de disfrutar este tiempo. Les dejamos nuevamente allí el enlace en el chat para que tomen acción ya mismo. Se vayan y adquieran la plataforma para nosotros poderles entregar todo esto que hemos preparado para ustedes. De verdad, ha sido un placer enorme que hayan dedicado este tiempo para escucharnos. Y esperamos de verdad poderles servir, que hagan parte del equipo de Más Clientes Labs y podamos compartir todo esto. Vana y Sergio, no sé si quieren cerrar con algo más ya para irnos. No, agradecerles por dedicarse este tiempo para escuchar, porque quieren realmente tomar acción para que empiecen a tener resultados. Y qué bueno poderles acompañar en este proceso. Así que los esperamos para que empiecen a tomar acción desde ya. Marca personal. Vamos a estar trabajando con Vane de pilas ahí. Sergio. Yo creo que lo más importante es eso, tomar acción y comenzar en este modelo de negocio con el pie derecho. Eso es realmente el mensaje. La decisión es de ustedes, mis estimados. Con Sergio van a estar revisando automatizaciones. Conmigo van a estar revisando ventas, estrategias y tráfico. ¿Qué más les falta? Estimados, tomen acción. Hagan parte del equipo de Más Clientes Labs y nos vemos. Los esperamos. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ustedes tienen el chat de nosotros. Por supuesto, vamos a estar ahí. Les voy a estar hablando para que estemos más en contacto. Y pues, nada. Bienvenidos a todos los que tomen acción en este momento a Más Clientes Labs. Ha sido un placer. Abrazo grande. Nos vemos después. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias.